Partida en la octava carrera en Golden Gate Fields, queda última Miss Ever Ready, el once. Hay varios ejemplares que tratan de tomar la punta por el riel, BJ Spirit es la que domina la carrera. Ataca por el centro de la pista, la lleva a Torque y se acomoda en el segundo, la número cinco. Avanza por la parte exterior, también acercándose la lleva a Simmer Down con la Reigns Legacy. Adelante, BJ Spirit con Rubén Fuentes y domina por un par de cuerpos a Simmer Down. A la número cinco, quise decir, la lleva a Torque y que está en el segundo. En el tercero, Zone of Fire, la favorita pegada a la baranda interior, muy bien controlada por su jinete. Avanzan por fuera la Reigns Legacy, el ocho, junto a Simmer Down, la tordilla que va por fuera. Más atrás está accionando la número diez, Last Inning. Por dentro se acomoda la número dos, la lleva a Dirt Flirt y detrás de esta está avanzando el tres, Coulter Pearl. Última Miss Ever Ready, el once. 23-4 para el primer cuarto milla. Domina BJ Spirit con Rubén Fuentes. La persecución de Torque con William Anton George es el segundo. En el tercero, el ocho, la Reigns Legacy, que con Santos Rivera está colocada por cuarta línea. Por dentro de esta está avanzando la favorita Zone of Fire con Armando Ayuso ahorrando terreno y se ve bien esta yegua. Y detrás está retrogramando Simmer Down, progresa por dentro Dirt Flirt, la número dos. BJ Spirit dejó 48-3 en la media milla y domina a Torque por un pescuezo. La yegua Son of Fire trata desde el tercero de colarse hacia el segundo puesto cuando van a entrar a la recta final y corre mucho. Coulter Pearl, la número tres, está acá con mucha fuerza. Coulter Pearl busca afuera cuando Torque domina. Coulter Pearl está imparable por el centro y pasa a liquidar la octava en gol de Getfield. Sola en la puta, Coulter Pearl con una excelente guía de Evin Román. Las galopó Coulter Pearl a la número tres, el octavo en gol de Getfield. En el segundo parece haber llegado a Zone of Fire en el cuatro. Una foto muy apretada con el número cinco, Torque. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.